El Banco de la Pampa hace este concurso que tiene como dos áreas, paisaje pampeano abstracto y figurativo realista. El premio mío es dentro del área de lo abstracto y es una obra de una técnica que empecé a trabajar hace no demasiado tiempo, que en realidad han aparecido algunos cuadritos por ahí dando vueltas, los del Santo, hay uno ahora en Médano, y consiste en trabajar sobre un material que no es demasiado habitual, que es el Fonboard, que es un material que en realidad utilizan los arquitectos, y básicamente yo utilizo la palabra pero como si fuera un valor de color. Entonces escribo y reescribo, a veces dice cosas, ese que está en el Banco de la Pampa ahora, tiene escrito, por ejemplo, con la mano izquierda, lo que yo me acuerdo que mi mamá, que era mi maestra de primer grado, me dictaba para cuando aprendí a escribir. Entonces, no sé, Ulises sale al sol, Ana mima a su mamá, porque por ahí ya no sabés más qué escribir, ¿no? Y bueno, cambiar de mano, cambiar de elemento con que escribís, qué sé yo, cambiar de lugar, escribir parada, sentada, no sé, acostada, hace que el grafismo vaya cambiando. Y la verdad es que con este desarrollo, a mí me genera toda una cosa porque yo tengo como una relación especial con la palabra, yo trabajo en comunicación, mi trabajo es de mediadora. Siempre trabajamos a partir de la palabra, de lo que le pasa a la gente, y acá la palabra no se entiende lo que dice, y eso me produce una diversión total. Esa obra que fue a Banco de la Pampa, a mí me daba la sensación cuando la miraba que podía estar pensando en un paisaje pampeano visto aéreo, y esa sensación me daba, ¿no? Y luego, al momento de encontrarle el nombre, empecé a jugar también, no solo con ese, con el tema de las palabras en mapuche, que en realidad hemos perdido la lengua de los pueblos originarios, y me parece que es toda una cosa como de comunicación, o sea, un cuadro donde la palabra no podés leerla, también te está comunicando algo, ¿no? Entonces, bueno, a ver qué. Viste que ahora tengo un tema de que si la obra está realmente terminada, la termina el espectador cuando la ve. Bueno, a mí me parece que esto que estoy haciendo ahora es mucho más interactivo con el que lo mira. Creo que deben haber valorado, por ejemplo, la utilización de materiales que no son los habituales. En general, la gente, óleo, acrílico, acuarelas, esto está pintado con fibras, fibrones, fibritas, tinta china, sobre un material que no es demasiado común, y la verdad que la obra tampoco es demasiado común, ¿no? Es rara, el fondo negro ya es diferente. Creo que la cosa pudo haber ido por ahí, y después tiene cantidad de valores en el sentido de que hay líneas, puntitos, rayitas, agujeros rellenos, vacíos. Entonces, bueno, si vos lo mirás desde la riqueza que tiene una obra por su color, está muy rica en grafismos, o sea, tiene partes escritas con una mano, con otra, imprenta mayúscula, qué sé yo. Realmente, cuando yo la miraba el otro día otra vez en una de las fotos y digo, guau, cuánto me costó, cuánto trabajé, porque la verdad que estuve un ratazo con eso. Lo empezás, lo dejás, te aburrís, volvés. Hay una cosa así de proceso, es un proceso.